No, ese día cuando sucedió lo que sucedió, los vecinos llamaron al 911, entonces el 911, tú sabes, lo agarró y estábamos ahí, y esa persona, tú sabes que siempre como que graban todo, y esa persona sí contó todo lo que hizo, él sabe que él es culpable, entonces mi mamá no tiene nada que ver con eso. Ok, estamos hablando de un hecho previo a todo lo del atraco, ¿fue algo que pasó antes? Sí. Creo que fue lo que pasó. Él se pasó con mi hermanita, entró a mi casa, entró por mi casa por la marquesina, y entró a la habitación, y lo encontraron tapándole la boca a mi hermanita, y casi haciendo otra cosa. ¿Tu hermanita de qué edad? Ella tenía nueve años. Guau. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. Ustedes saben que este programa tiene una responsabilidad social y por eso cada cierto tiempo tratamos de presentar casos donde de alguna manera podamos intervenir en la solución. En esta ocasión quiero presentar la historia de Erika López y su mamá, Nicauri Encarnación. Lamentablemente, la señora Nicauri ya tiene un año y tres meses guardando prisión debido a que la acusan, según su hija, injustamente de un delito que ella no cometió. Bueno, Erika nos va a contar en detalles qué sucedió, pero sobre todo yo quiero que ella me cuente un poco quién es su mamá, para que un poco también todos podamos entender, porque ella con tanta seguridad asegura que su mamá no tiene nada que ver con esto y que está lamentablemente encarcelada injustamente. Bienvenida, Erika. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Erika, ¿dónde tú vives? En Sabana Perdida, López y Servicio, Paseo B8. Muy bien, ¿tú te criaste ahí? O sea, ¿naciste y te criaste en Sabana Perdida? Sí. ¿Tu mamá también es de allá? Sí. Muy bien, yo quiero que tú me cuentes un poco quién es tu mamá, Erika, antes de que me cuentes la lamentable situación por la que ella y ustedes también están atravesando. ¿Quién es tu mamá? Mi mamá es una persona que tiene un buen corazón. Siempre que la necesitan, ella está ahí. Si hay personas que se quedan como, ¿de dónde viví? Ella le da espacio en la casa para que vivan ahí. Han pasado con amigas mías y ya lo saben. Ok, o sea, tu mamá ha sido caritativa, ha ayudado a otras personas. Demasiado. ¿La gente qué dice de tu mamá? La gente de Lódeas y Servicio de Sabana Perdida, la gente que la conoce. ¿Qué es un abuso que le están haciendo a ella? Sus clientes también. Ok. ¿Tu mamá tiene más hijos además de ti? Sí. ¿Cuántos? Dos más. Dos más. ¿Más pequeños o más grandes? Más pequeños. Muy bien, ¿a qué se dedica tu mamá? Ella tiene un centro de uñas estilista. Ok, o sea, ¿ya hace uñas y también el pelo o solamente uñas? Ella tenía un salón, pero lo quitó y se quedó con las uñas. Se quedó con el centro de uñas. En ese lugar es donde ocurre el lamentable hecho, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Ya la gente me imagino que sabe un poco de tu caso. Yo quiero que tú le cuentes en detalles qué fue lo que sucedió para que podamos entender. Está bien. ¿Qué fue lo que pasó? El jueves 19 de agosto. Ella estaba arreglando a una amiga mía. Ese día mi mamá no quería trabajar, pero la amiga mía la atacó mucho y ella la estaba arreglando. Y cuando casi estaba terminando, cruza la mujer, la querellante, con su esposo y le dice a mi mamá que si la podía arreglar. Y mi mamá le dijo que está bien, que ella le iba a mandar avisar cuando ella termine de arreglar la que estaba arreglando. Después, cuando ya mi mamá estaba ya terminando, la mujer bajó con su esposo y ella, mi mamá le dijo que entre. Y ellos entraron, mi mamá trancó la puerta con candado. Entonces, la mujer, como mi mamá no hubiera terminado, la mujer me dice a mí, como que ella tenía un peinado, que se lo quite y que le haga otro. Entonces, yo se lo hice, se lo estaba quitando y le hice otro. Entonces, cuando le toca ya su turno, que ella está sentada, que mi mamá la está arreglando, mi mamá no tiene el teléfono encima, porque mi mamá lo guarda en la gavetica de la mesita de uñas. Ella agarró y le dijo al esposo que cruce al frente y que compre una cerveza, que ella tenía calor. Y el esposo salió, dejó la puerta media junta y la compró. Y la tercera vez que él va, cuando él venía, mi mamá me dijo que él venía adelante y los dos atracadores atrás. Como que se andaban los tres juntos. Entonces, después que entraron a la galería, los ladrones de una vez dijeron, esto es un atraco. Mi mamá no los vio porque mi mamá de una vez abajó la cabeza porque estaba asustada. O sea, la puerta estaba, o sea, mencionaste que tu mamá cerró la puerta cuando entró la señora con su esposo. Sí. Pero luego este señor entró y salió varias veces. Por eso la puerta estaba abierta. Y cuando entran, entonces ahí mismo las personas que vienen detrás de él dicen que es un atraco. Sí. ¿Tu mamá nunca utilizó el teléfono durante todo ese tiempo? No, no. ¿Y la señora y su esposo? Ellos sí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es un atraco? ¿Qué se llevaron? Incluso la amiga mía estaba ahí, pero antes del atraco. Y ella me dijo como que la mujer recibía llamadas y como que la colgaba. Ok. ¿Qué se llevaron? Ella dice que se le llevaron un millón en prendas. ¿Un millón en prendas? Ajá. Que ella tenía 5 mil dólares encima y su esposo 7 mil dólares. A ver. Tu mamá, quiero saber algunas cosas porque son dudas que yo sé que todo el mundo que esté escuchando esto debe tener en este momento. Y si no, pues son dudas que tengo yo. Primero, ¿tu mamá conocía a esta señora? No muy. O sea, ¿la había visto? Sí, porque ella, ella está construyendo por, estaba construyendo por la misma calle. Ok. Pero ella vive fuera. ¿Y al señor lo conocía a tu mamá? No. Ok. Ellos andan con 5 y 7, 12 mil dólares en efectivo encima. Con prendas que valen más de un millón de pesos y se están desplazando. ¿En qué? ¿En qué vehículo andaban? A pie. O sea, ellos estaban a pie en lotes y servicios siendo viajeros, ¿verdad? Para decirlo en buen dominicano. Y estaban desplazándose de esa manera con todo ese dinero en efectivo encima y además con prendas valoradas en más de un millón de pesos. Con tanto dinero no supieron rentar un vehículo. Es muy extraño. Entonces, ¿se le lleva todo este dinero? ¿Y qué pasa? A partir de, ¿a tu mamá qué le quitaron? Nada. Por eso ella acusa a mi mamá. Porque a mi mamá no, ¿qué se le iban a llevar a mi mamá? ¿Qué tenía tu mamá encima en ese momento? Ellos no se iban a poner a revisar la gaveta donde estaba el celular. Nada, se le llevan a mi mamá. ¿Tu mamá no usaba prendas, cadenas, reloj, nada? Nada. Ok. ¿Alguien más vio lo que pasó? Mi hermanito de seis años. Estaba en el medio. ¿Durante el atraco? Le preguntan a él y él dice todo. ¿Cómo pasó? Ok. ¿Esta mujer se querelló inmediatamente? Sí. ¿Y qué pasó? Ella puso una querella, pero ella no puso una querella como que la atracaron. Ok. Ella le puso la querella a mi mamá. ¿Qué ella dijo? No te sé decir. Sí, ella le puso una querella a mi mamá. Como que ella estaba involucrada con los ladrones porque mi mamá, antes de ella arreglarse, mi mamá habló con un vecino, pero el vecino ni siquiera entró y estaba delante de ella. ¿Delante de la señora? Exactamente. O sea, tu mamá habló con un vecino delante de la señora. ¿Este vecino declaró? ¿Lo llamaron? ¿Le preguntaron? Claro, él está preso. Él no sabe nada. Porque cuando sucedió el atraco, él vio que había mucha gente por ahí. Yo sé, porque la gente de una vez sale y se alarma y él agarró y cruzó por ahí. Y la mujer lo culpa a él también. O sea, el vecino también está preso. ¿Está preso el vecino y tu mamá? Ocho años también le cantaron. ¿Ocho años? ¿Cómo se llama el vecino? Le dicen buche. Buche. Sí. Ya. Está muy extraño todo esto. ¿Han agarrado a alguno de los atracadores? No. ¿Y cómo pueden corroborar entonces que en efecto tu mamá tiene algo que ver con esta gente y el señor también? Nada. No tienen ni mensaje porque el celular, cuando mi mamá la agarraron, que la mandaron a buscar al mes, al mes porque ella cayó presa, a ella le cogieron el celular y no encontraron nada. O sea, no hay evidencia de contacto entre ella y los atracadores. El contacto lo hizo el hermano de la mujer, que es un militar y trabaja con una fiscal. Entonces yo sé que yo lo siento, que él sí movió papeles para que del detacamento la pasaran para GAPRE. Y ya el Ministerio Público se encarga de todo eso. A ver, pero yo quiero que tú me aclares esto. ¿Cuáles son las evidencias que presentó el Ministerio Público o la parte acusadora, la querellante, de que tu mamá realmente tiene vinculaciones con los atracadores? O sea, ¿qué evidencia física existe? ¿Alguna conversación? ¿Alguna foto? ¿Algún mensaje? ¿Hay algo? Solo lo que dicen los querellantes. Entonces es la palabra de tu mamá contra la palabra de ellos. Si no hay evidencias, ¿por qué la condenan a ella y al señor a ocho años de cárcel? Y yo sí tengo evidencia en este teléfono. Yo tengo evidencia de que ellos ya tenían eso planeado para hacérselo a mi mamá. Porque a mi mamá la llamaron y mi mamá me dijo, Erika, graba un audio para ver qué es lo que me va a decir esta persona. Y esa persona le contó todo que estaba donde se habló eso. Pero, a ver, tú tienes un audio donde una persona le advierte a tu mamá que le quieren hacer algo. Sí. ¿Qué persona? Yo no lo conozco, en verdad. ¿Y tu mamá no dijo quién era la persona para que lo llamen a declarar? Porque es una pieza clave. Pero yo lo consigo a él. Porque ella lo tiene en su WhatsApp. Pero durante el proceso de juicio, ¿no lo citaron para declarar? No, porque todo eso, toda la prueba que yo tengo se depositaron y nunca la pusieron. Nunca la pusieron. Todavía más raro, Erika, esto yo no entiendo. Que las notas de vos y todas las pruebas que yo tengo de que mi mamá es inocente, eso se le presentó a la fiscalía por CD, por memoria y nunca permitieron ponerlo. ¿Por qué tú piensas que a tu mamá querrían hacerle algo como esto? ¿Por qué? Si ella no conoce a la señora, me dijiste, la había visto pero no tiene vinculación con ella. ¿Por qué esta señora y su esposo tendrían intención de dañar a tu mamá? Porque mi mamá tiene un vecino preso. ¿Tu mamá tiene un vecino preso? Sí. ¿Un vecino vinculado con la señora? Sí. A ver, explícame. Mi mamá tiene un vecino preso porque sí hizo algo que incluso mi mamá lo iba a desestimar ahora porque ya sabe lo que es estar preso, aunque él es culpable. Entonces, el hermano de la mujer, tú sabes, son amigos del que está preso, del que mi mamá tiene preso. La señora tiene un hermano, la creyente tiene un hermano que es amigo del vecino que está preso. Así es. ¿Y por qué tú dices que tu mamá tiene una persona presa? O sea, tu mamá no es policía ni el Ministerio Público. ¿Qué pasó? No. Ella se querelló con él, de él, hizo algo. ¿Qué pasó? No, ese día cuando sucedió lo que sucedió, los vecinos llamaron al 911. Entonces, el 911, tú sabes, lo agarró y estábamos ahí y esa persona, tú sabes que siempre como que graban todo y esa persona sí contó todo lo que hizo. Él sabe que él es culpable. Entonces mi mamá no tiene nada que reconozca. Ok, estamos hablando de un hecho previo a todo lo del atraco. ¿Fue algo que pasó antes? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Él se pasó con mi hermanita, entró a mi casa, entró por mi casa por la marquesina y entró a la habitación y lo encontraron tapándole la boca a mi hermanita y casi haciendo otra cosa. ¿Tu hermanita de qué edad? Ella tenía nueve años. Guau. Ah, pero esto es más grave. O sea, tú piensas que esto es una represalia. Sí, porque en la entrevista anterior que me hicieron, como familia de él o muy vecino, que no sé muy bien, comentaron que eso es pagando, que ella está pagando lo que le hizo a fulano. No, pero entonces yo quiero hacer un llamado al Ministerio Público y a todas las autoridades porque esto tiene que investigarse. De entrada, no estamos diciendo ni asegurando de que la señora Nicabria es una persona inocente. Lo que sí estamos notando es que hay aquí evidencia de que aparentemente el caso es mucho más complejo de la cuenta. Y para que alguien sea condenado en primera instancia a ocho años es porque debe existir evidencia. Entonces lo mínimo que deben hacer con la familia de la señora Nicabria es mostrar las evidencias que realmente demuestran que ella es culpable porque la están acusando o la acusaron. La encontraron culpable de ser cómplice de estas personas que, como tú dices, no han sido apresadas. Por lo tanto, yo me pregunto quién fue el que declaró y dijo que en efecto tu mamá y el señor, el vecino, son cómplices de ellos. Si no existe alguien que ya ha declarado por qué está presa, si no existe un mensaje, una llamada, algo que la vincule con ellos. Me pregunto por qué está presa. Entonces atención a autoridades. Nuestro interés es que se haga realmente justicia. Y lo que dice Erika aquí me llama mucho la atención de que hay un caso anterior de algo grave que ella menciona. Si esto es así, como ella dice esta persona. Repito, si esto es así, como ella dice esa persona está bien presa. Ahora bien, si alguien se dio a la tarea de montar todo esto para entonces de alguna manera desquitarse con la mamá de Erika, el Ministerio Público, las autoridades deben encargarse de averiguar todo esto y de llegar hasta las últimas consecuencias para que la verdad salga a la luz. Yo pienso que eso es lo mínimo. ¿Quién es el abogado que está llevando el caso de tu mamá? Ahora mismo Andrés Toribio. ¿Y el que estaba antes? Guillermo Caraballo. ¿Y qué decía Guillermo? ¿Por qué las pruebas que ustedes tienen no se presentaron? ¿Qué pasó? ¿Por qué no las admitieron como buenas y válidas? Los abogados de la creyente no lo permitieron. No querían y no lo pusieron. Pero es que eso no, sino que funciona. La justicia no funciona de esa manera. Pues así funciona. ¿Tú tienes 19 años, tienes dos hermanos más pequeños, tu mamá presa, tu papá vive con ustedes? No. ¿Ustedes están solos? Con mi abuela. ¿Con tu abuela que es una persona de qué edad? De 59, pero a ella le dio un pre-infarto. Ella está... Ya, está delicada de salud. Exacto. ¿Cómo ustedes se sienten, Erika? Demasiado mal. Demasiado. Y no porque mi mamá te presa, sino porque yo sé que ella está presa en blanco. Ella no tiene nada que ver. Si ella sí fuera culpable, yo sí sufriera porque es mi mamá. Pero no me muevo de que con redes, que me hagan entrevistas o algo. No, porque es un peligro. Me estoy volviendo cómplice también. Claro, y lo que pasa es que tú sientes que es una injusticia. Exactamente. Y estás en tu derecho. Evidentemente es tu mamá. Tiene que dolerte. Pero es muy bueno lo que dices. O sea, qué bueno que dices que si la situación fuera diferente y tuvieras evidencia de que tu mamá realmente fue cómplice, bueno, lamentablemente tu mamá está presa. Aceptarlo. Pero lo aceptas. Claro. Pero lo que sientes es que de alguna manera se le montó como todo esto para encarcelarla. Sí, porque el día del juicio, los creyentes hablaban muy normal y todo, pero cuando le tocaba hablar al contrario que a mi mamá y a los abogados, nunca lo dejaban como terminarlo. Los jueces nunca lo dejaron terminar ellos. Siempre lo paraban. Y cuando a mi mamá le tocaba hablar, había una de las juezas que ella sabe. Porque yo me quedaba mirándola y ella me miraba a mí, que cuando mi mamá hablaba, ella le hacía así el martillo. Como azutándola. Como para qué? Porque mi mamá siempre en toda la audiencia, mi mamá siempre ha hablado todo lo que nunca se ha ido por otro lado y siempre ha hablado así sin miedo. Como que si es una música o algo, porque ella es lo mismo siempre. Bueno, yo confío realmente en que el sistema de justicia de nuestro país se va a encargar de poner las cosas en su lugar. No es justo que una persona que sea inocente esté guardando prisión. Repito, hago un llamado a las autoridades. Se investiguen bien qué fue lo que pasó aquí, porque este caso de verdad que está muy raro que a una persona en primera instancia la condenen a ocho años sin evidencia según lo que tú me cuentas. O sea, yo me estoy de alguna manera ajustando a lo que tú me estás contando. Si es así como tú me has contado y no hay evidencia sólida, me llama mucho la atención que esta señora esté guardando prisión y que ya tenga un año y tres meses presa. ¿Hay revisión de medida en algún momento, Erika? ¿Están apelando? Sí, ahora se apeló el abogado Andrés Toribio apeló. Apeló. ¿Tienen fecha para revisión de la medida o para un nuevo juicio o qué hay? Todavía. Porque duró mucho la sentencia para salir. Fue la semana pasada que salió. Entonces él tenía, tú sabes, que revisar y eso para apelar. ¿Tu mamá dónde está? En Najayo Mujeres. En Najayo Mujeres. ¿Has hablado con ella? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Yo ahora mismo estoy preocupada por ella porque ella revaló y se dio un golpe en la cabeza. Entonces le dan muchos dolores de cabeza ahora. ¿Pero la revisó algún médico? No. ¿Nadie? Pero se supone que sí. Es muy difícil eso allá. Pero hay enfermería. Se supone que si alguien se da un golpe en la cabeza, lo mínimo que deben hacer es revisarla. Si hay que hacer una tomografía, lo que sea, deben hacerla. Todavía. O sea, los golpes en la cabeza son cosas serias. Y ella es impertenza también. ¿Cómo tú la ves? Ella le muestra a una pantalla a uno que ella está bien, pero ella no está bien. Ella a veces se quilla y dice todo lo que pasa. Tú sabes, porque son tantas mujeres y siempre hay... Claro. Y además, bueno, es la primera vez que tu mamá tiene que estar en una situación como esta. Así es. Ella nunca había tenido problemas de este tipo. Ese era su miedo. Caer en una cárcel. Bueno, yo quiero que tú le hagas un llamado también a las autoridades y yo me sumo a lo que tú estás solicitando. Yo pido que por lo menos se esclarezca todo esto. Si hay evidencias, por favor, póngalas a disposición de los familiares para que al menos si es así realmente y la señora participó y ellos encuentran alguna evidencia de que sí y tienen que aceptarlo, pues yo sé que tú te vas a quedar tranquila, aunque obviamente te va a doler que tu mamá esté presa. Pero si no, si no, no está bien que la señora Nicabria esté presa ni el señor tampoco. Y por lo que tú cuentas, todo parece indicar que aquí lo que hay es un entramado medio extraño. Ojalá que no sea así. Por eso repito, le hago un llamado yo personalmente a las autoridades por el bien de nuestro sistema de justicia, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestra gente. Por favor, por favor, hagan lo necesario para esclarecer toda esta situación. Erika, ¿qué tú tienes que decirle a las autoridades? Yo quiero hacer un llamado a las autoridades para que investiguen bien el caso de mi mamá, porque yo no quiero que se quede así. Como hay muchas personas que están presas y también son inocentes, inocentes, yo quiero que a mi mamá le investiguen bien ese caso, porque yo sé que ella no tiene nada que ver. O si hay alguna prueba o algo, que no las muestren, porque no, no han mostrado nada. Ni una llamada, ni un mensaje, nada que tenga que ver con mi mamá. Entonces yo quiero hacer un llamado para que me ayuden, porque es difícil para mí esto. Claro, yo sé que sí, yo sé que sí. Y me llama mucho la atención eso de que no hay ninguna evidencia concluyente, según lo que cuentas tú. Y no sé, o sea, lo último que me dijiste de que hay una vinculación de una relación entre esa persona que está guardando prisión por lo que pasó con tu hermanita y esta señora o un hermano de esta señora, pues todavía me hace dudar más de todo lo que está pasando. Además de que mencionas que al parecer ellos tienen conexiones en la policía. Sí, él, antes de mi mamá caer presa, como una semana y pico antes, él fue a mi casa y él, como la pistola para que se le vea, Él quién, él quién. El hermano de la mujer, de la querellante. El hermano de la querellante es policía. Ajá. Y él agarró y fue a mi casa, mi abuela estaba afuera. Y él se le veía la pistola y estaba desde afuera, que todo el mundo le escuchó, boceándole, boceándole todo, que lleve una ladrona. Y a lo último, él le dijo, como que no te apures, te voy a hacer lo mismo que le hiciste a fulano. Por eso que yo digo que es una maldad que le están haciendo a ella. Bueno, yo espero que todo esto de verdad se esclarezca. Y yo, lo único que te puedo decir es que trates de estar tranquila. Yo sé que es difícil cuando uno ventila cosas como esta. Hay mucha gente que te aconseja, me imagino, diciéndote, no hables de eso para que no estés en peligro. Yo creo que dar la cara es de valientes. Lo que estás haciendo lo haces por tu mamá. Yo he estado en peligro después de la entrevista de Luis, ni ellos lo saben. Yo he recibido muchas llamadas, hasta de brujo y de haitiano que me llaman. Y afuera de mi casa se paraban carros y duraban hasta 10 minutos parados ahí. ¿Tú te has creado? No, han dado muchas vueltas, se devuelven, se paran por ahí como para ver si me ven. Porque yo duré como dos semanas sin salir. Por eso. Bueno, tienes que cuidarte, Erika, y tienes que poner las denuncias que tengas que poner. O sea, tienes que tratar de salvaguardar tu vida porque uno nunca sabe. Ok, yo sí aprovecho y hago un llamado también a toda la gente de Sabana Perdida, a los teos y servicios, que conoce a la mamá de Erika, que conoce a Erika como vecinos. Vamos a cuidarla también. Y yo espero que las autoridades, al ver esta entrevista, tomen cartas en el asunto. De verdad que sí, porque todo esto está muy, pero muy extraño. Erika, gracias y nada. Yo espero que lo mejor suceda. Gracias. Señores, a ustedes, como siempre, decirles que son parte fundamental de este proyecto. Escúchenme bien. Ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana. No olviden suscribirse a este canal. Este contenido tiene un componente social importante, así que vamos a compartirlo. Ok, mientras más personas compartan este video, pues el llamado de Erika será escuchado por más personas. Y lo que yo quiero es que llegue a quienes debe llegar, que son las autoridades competentes que pueden realmente incidir en que este caso se esclarezca. Nosotros, como siempre, nos veremos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ­ ¡Gracias! Gracias.